El año 2012 marcaron 15 años de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Festejo sencillo, emotivo, pero muy lindo. Bueno, vamos a hablar de un suceso muy importante, una velada muy emocionante que tuvimos con motivo de los festejos de los 15 años de la Asociación, que la verdad que salió todo mejor imposible. Fue una sorpresa también para nuestro maestro porque él no sabía nada de lo que estábamos organizando y bueno, el martes 2, esperando el miércoles 3, estuvimos organizándolo. Lo trajimos con una pequeña mentirita, por otro motivo supuestamente, y bueno, se encontró con toda la fiesta y toda la gente de la asociación que siempre lo acompaña. Muy emocionado además, me decía fuera de cámara. Seguro, él llegó, no sabía nada y bueno, se puso hasta las lágrimas. Encontrándonos a todos nosotros de gala para festejar estos 15 años, que bueno, sabemos de toda la pasión que hay detrás de la asociación y bueno, fue una fiesta increíble. ¿Qué significan estos 15 años? Bueno, 15 años de una persona que se decidió a persiguir su sueño. No cualquiera lo puede hacer, él es un gran líder y bueno, digo no cualquiera porque es un sueño que involucra a muchas otras personas y también es un sueño que está cargado de ideales, valores, virtudes, está cargado de afecto, está cargado de humanidad y bueno, eso es lo que nos entrega nuestro maestro, nos contagia y nos inspira para seguir avanzando. Así que, imaginate lo que fue esta fiesta que parecía que se suspendía y no porque hay muchos eventos. El fin de semana anterior él estuvo en esquina tomando exámenes. Este fin de semana todos estamos viajando a una competencia resistencia, entonces, medio que no teníamos fecha y decidimos hacerlo el mismo martes, sí, esperando el miércoles 3. Así que, pero no se podía dejar de festejar los 15 años, es un acontecimiento muy importante para nosotros, nos llega muy adentro desde el corazón y bueno, decidimos hace un mes más o menos, decidimos hacerlo igual y en forma sorpresiva para él, lo cual tuvo una carga emotiva muy importante, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!